Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estamos en el conversatorio que llamamos El oficio del sociólogo y la socióloga en Uruguay. El puntapié inicial de este conversatorio es un libro del Colegio de Sociólogos que ha sido presentado el pasado 9 de junio en un seminario virtual que hicimos internacional fue la presentación oficial del libro. Y el libro tiene cuatro grandes ejes que atravesaron el Congreso de Sociología del año pasado y los cuatro ejes que teníamos en ese Congreso, cuatro ejes centrales de ese Congreso que también aparecen en el libro Era el primero, el nombre del Congreso mismo que era vinculado a los tiempos de cambio que estábamos viviendo en aquel momento y ni hablar lo que estamos viviendo ahora El segundo era la integración profesional y académica El tercero, la integración territorial Y el cuarto, el diálogo y la cooperación internacional Lo que quisimos hacer desde el Colegio de Sociólogos en esta oportunidad fue seguir los alineamientos del mismo Congreso los cuatro ejes Tuvimos el primero del diálogo y cooperación internacional con la presentación internacional del libro con la participación de sociólogos y sociólogas de Centroamérica, de México, de Perú que nos dieron su aporte Ahora lo que queremos presentar es la mirada desde el Uruguay pero haciendo foco en los otros dos elementos que estaban en el libro La integración profesional y académica y la integración territorial Para eso, lo que hicimos fue justamente armar un panel con diversidad diversidad entre las diferentes miradas de la sociología en Uruguay con un cierto equilibrio entre varones y mujeres con la diversidad territorial entre Montevideo y el interior con diversidad en la inserción profesional tanto en lo académico, en lo profesional y la consultoría en la enseñanza y la formación docente en sociología y como uno de los artículos del libro presenta las características de la sociología en Uruguay muestra que hay una concentración como en muchas actividades en Montevideo pero que hay un ejercicio de la profesión en el interior que es más o menos de dos de cada diez sociólogos y sociólogas que realizan su actividad en el interior hay un peso mayor de la Universidad de la República en los egresos pero hay cerca de uno de cada diez egresados entre la actividad privada y quienes tuvieron su formación en el exterior entonces, para eso armamos este panel que está compuesto por Alejandra Capocasale Capocasale, perdón que es directora del IPES Enrique Macei que está en la casa de Cerro Largo Mauricio Tubío que hace su ejercicio y pertenece a Salto de la Universidad de la República al centro del norte Rafael Paternai como director del departamento de Sociología o miembro de la dirección del departamento de Sociología Mariana Pomies como directora de Cifra y realizando la actividad docente en la Universidad Católica de Uruguay está Miguel Serna también como presidente del colegio y coorganizador de este evento y que nos va a estar también presente en las dinámicas de moderación de esta virtualidad la idea nosotros planteamos dos dos preguntas iniciales disparadoras que están focalizadas en el libro pero que la idea es que podamos enriquecer justamente aprovechando los aportes diversos que tenemos presentes las dos preguntas disparadoras que tenemos en una primera ronda tiene que ver con que primero con el libro que le pareció la estructura del libro y en segundo lugar a quién está dirigido a quién le recomendarían la lectura del libro y enriquecerlo a partir de la experiencia personal vamos a tener un par de rondas de exposición de cada uno de los panelistas para que justamente nos cuenten un poco esta dinámica que les estamos planteando la idea es hacerlo en orden alfabético así que va a comenzar Alejandra Capocasale a partir de esas dos preguntas iniciales para para empezar y después va a ir Enrique Masay Pater9 Pomies y Tudio Alejandra Buenas buenas tardes a todos bueno en primer lugar lo que corresponde es un agradecimiento formal de mi parte y también por qué no de formación docente y de la NEP por permitirnos desde el Colegio de Sociólogos del Uruguay estar presentes que la voz de la Administración Nacional de Educación Pública no es que yo la represente pero de alguna manera acá estoy y agradecerle especialmente a Miguel Serna y Eduardo Bottinelli darme la oportunidad de estar acá bueno les quiero decir que cuando uno recibe el libro queda gratamente impactado cuando estoy diciendo gratamente impactado no solamente por la estructura sino por la extensión ¿qué significa esto? me parece que no valía la pena uno a veces dice bueno trescientas y pico de páginas pero bueno a veces no vale la pena recortar al contrario el hecho de las voces presentes en esa multidisciplinariedad porque hay como una suerte de interdisciplinariedad dentro de la disciplinariedad académica y profesional del oficio de sociólogo lo cual es absolutamente impactante para mí y cuando uno lo empieza a leer más allá de que este libro como decía Eduardo está enmarcado en el cuarto congreso uruguayo de sociología del año 19 uno empieza a leer el libro uno dice bueno el libro va a responder a esos cuatro pilares porque así es como se menciona en la introducción se hace referencia a pilares que son los que estructuran el libro y uno dice bueno me voy a encontrar con los cuatro pilares que seguramente van a coincidir con las cuatro partes del libro y para mi sorpresa y ese es el eje de mi primera intervención a medida que uno va avanzando en la lectura del libro encuentra que el libro y sus diferentes aportes las diferentes voces que aparecen trascienden los cuatro pilares entonces en esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes que tres aspectos me asombraron mayormente y de manera positiva la trascendencia de esos cuatro pilares miren que eso no es muy fácil de lograr porque generalmente los libros se restringen a lo que se promete que va a decir el libro pues en este uno lee las cuatro partes y continúa pensando y ahí se encuentra con esta trascendencia el primer aspecto que me sorprendió es que rescata la sociología en la vida cotidiana y en los intersticios sociales que reflejan una nueva forma de configurar y estructurar la práctica del oficio generalmente uno habla de que el oficio del sociólogo y el profesionalismo se ha diversificado y se ha complejizado y fundamentalmente que el campo se ha complejizado pero aquí uno lo que va encontrando es que aquello que leímos y que seguimos leyendo de Anthony Giddens de la doble hermenéutica de aquello de que el profesional el científico tiene que vincularse con el mundo cotidiano y en una suerte de espiral ascendente es como un volver a entregar al mundo cotidiano aquello que el mundo cotidiano le demanda esa es la característica de la doble hermenéutica y que en definitiva la ciencia se construye a partir de la doble hermenéutica las ciencias sociales acá queda plasmado claramente ¿por qué? porque se sale de los vértices tradicionales o sea uno generalmente le hablan del oficio de sociólogo y espera ciertos cánones tradicionales con respuestas a temáticas tradicionales el libro va tomando todas esas voces de la vida cotidiana y de la práctica cotidiana que a veces no están presentes ni han sido consideradas y que trasciende vuelvo a uso mucho esta palabra porque realmente es lo que representa es el salirse por fuera de los límites de los conceptos que ya acuñaba Durkheim de la diversificación de la complejización y de una división social del trabajo en este caso de una profesión que no hay duda que se ha ido diversificando y complejizando pero que va tomando otro ribete más allá de eso y es de alguna manera el desarrollo del oído y la atención del sociólogo es aquello de Bourdieu objetos y sujetos coinciden y bueno y coinciden y epistémicamente generan esa escucha atenta continua el segundo aspecto y que tiene mucho que ver con algo que he trabajado desde y en la formación permanente principalmente tiene que ver con un nuevo concepto que se viene trabajando en la producción y gestión de conocimiento y les voy a contar que este libro es un claro ejemplo de ello que es lo que se ha dado a llamar la transversalidad temática este libro es un claro ejemplo de transversalidad temática donde se integra y puse acá cuatro esperen que les digo seis integraciones conceptuales integra lo profesional y lo académico lo territorial que se expresa en capital interior global local regional nacional nacional internacional internacional regional instituciones formales aparece la voz de las instituciones no formales y también aparece la voz de las instituciones informales porque las hay y están presentes en las diferentes partes del libro enseñanza investigación y extensión como funciones características de nuestra universidad querida pero a su vez y les tengo que decir en formación docente se viene desarrollando una cuarta función con mucha fuerza sin la cual la ANEP no podría sobrevivir que es la función de gestión y aparece también en el libro o sea el tema de enseñanza investigación extensión y la articulación con la gestión lo narrativo la integración de lo narrativo con lo empírico teórico y académico es impresionante como se hace hincapié en el aspecto narrativo y el valor de lo narrativo que desde el siglo 21 ha tomado una fuerza sustantiva y que antes no se lo veía con carácter de cientificidad y hoy en día se sabe que lo narrativo tiene un valor sustantivo de sistematización del conocimiento el desarrollo profesional individual las redes y las cooperaciones a través de diferentes instituciones formales regionales nacionales e internacionales o sea la transversalidad temática está presente en este libro si nosotros tomamos estos dos aspectos bueno uno dice para quien bueno para todo el mundo me queda un tercero pero les quiero decir ya con estos dos aspectos para todo el mundo y cuando digo para todo el mundo es literalmente para todo el mundo la persona común que camina a la calle y que no tiene nada y que le dicen un sociólogo y acá tiene una perspectiva de lo que se está trabajando en la sociología el estudiante universitario el estudiante terciario el estudiante hasta le diría yo de nivel secundario y hasta los propios profesionales para compartir y saber lo que estamos haciendo los otros fíjense que hay capítulos como el que trabaja todo lo que tiene que ver con territorio que claramente trabaja como el territorio trasciende lo geográfico eso la gente lo tiene que saber y me parece que también todo ese componente semántico es sustantivo porque aparece toda una línea de transversalidad no solamente de lo sintáctico sino de lo semántico el significado de los términos construidos por el colectivo de la comunidad social y el último punto Eduardo y le doy la palabra a los demás que sigan los demás compañeros y tiene ya que ver más con mi profesión específicamente que tiene que ver con la enseñanza y es donde aparezco en el libro y estoy muy agradecida de estar presente Miguel me insistió y me insistió y al final allí estuve y la verdad que hoy lo único que tengo hacia él es agradecimiento tener una cosa uno termina del libro y así como muchas veces se habla de educación se habla del trabajo docente y una posición docente que es una suerte de conceptualización que ha creado Sawell y Basiliades argentinos ellos doctores donde muestran que la posición el concepto de posición y el concepto de trabajo articulado lo que hacen es hablar de una cultura simbólica y material dentro de una profesión me parece que este libro realmente da cuenta de que hay un trabajo de sociólogo de que hay una posición de los sociólogos y que la diversidad es lo que lo caracteriza y un fuerte compromiso porque les voy diciendo que con esto termino en cada uno de los artículos se ve el compromiso profesional por parte de aquellos que participaron en la elaboración del texto gracias muy bien muchas gracias Alejandra vamos a pasar a Enrique Enrique Macell para que nos nos presente su visión sobre sobre estas preguntas iniciales que planteábamos muy bien gracias bueno primeramente también agradecer que me hayan invitado a participar en este panel tiene que ver también y creo que comparto con Mauricio Tubío este sentido de cercanías y lejanías que tenemos desde nuestros trabajos en el interior del país Mauricio en salto yo acá en cerro largo yo me voy a referir muy puntualmente en respuesta a las preguntas que ustedes hacen primeramente también agradecer a Miguel a Eduardo y a Mariana Porta lo que fue la edición del libro según está presentado así ¿verdad? agradecerles muy firmemente este esfuerzo que tuvo muy buenos resultados la primera pregunta yo le respondería que la estructura del libro contiene un muy buen dimensionamiento de las trayectorias personales e institucionales del colectivo de sociólogos uruguayos al momento del congreso de sociólogos en julio de 2019 a mí me parece que el libro es tratado justamente y esa es la razón de testimoniar y esta vez por escrito por suerte lo materializamos en el papel todavía aún todo lo que fue las ponencias que se realizaron en ese congreso tales ponencias como ustedes lo vieron lo ven son 27 trabajos referidos a múltiples temáticas y que tienen que ver con esas trayectorias personales e institucionales de los sociólogos que participaron en el congreso Eduardo tú le agregabas todavía más dimensiones es una es tan amplia el dimensionamiento de lo que significa y como tiene que valorarse el libro que realmente para mí era imposible si bien lo leí todo fue muy disciplinado leí las 304 páginas y me gustó leerlo me provocó mucha cosa y bueno me parece que se lograron los resultados y la estructura está bien creo que la estructura de alguna manera también obedece a cómo se programó el congreso me parece yo no recuerdo participar en el congreso pero me parece que la estructura obedece también a eso y eso es bien importante decirlo en cuanto a esa claridad en cuanto a los objetivos y los fines que se persiguen con el libro respecto a la segunda pregunta y quiero también ser puntual la lectura del libro yo la recomendaría a docentes investigadores estudiantes y egresados de sociología a cientistas sociales y a todos los que sientan curiosidad sobre los que sobre los que los para qué y los cómo del trabajo sociológico en Uruguay ahí quiero también eh dado la el dimensionamiento que a través de tu libro y en su multiplicidad de temas el protagonismo de tanta gente a nivel de tantas generaciones me configuré la dificultad que hubieran que debieron haber tenido cuando se presentaron a través de los comentaristas internacionales en tratar de conocer y saber qué es lo que hacen los sociólogos en Uruguay a través de estos 27 trabajos y esa riqueza es importantísima es el capital de los sociólogos uruguayos aquí presentes y por ahora quería dejar aquí mi intervención muy bien muchas gracias Enrique vamos a dar la palabra entonces ahora a Rafael Paternay para que conteste estas dos preguntas iniciales y de la mejor manera que consiguere bueno de la mejor manera no sé pero vamos a hacer el intento en primer lugar gracias Miguel Eduardo por la invitación es un gusto además compartir esta instancia con los colegas con las colegas reencontrarme con alguno de ellos después de tanto tiempo las felicitaciones por el esfuerzo del congreso y por el esfuerzo de compilación acá hay un trabajo colectivo obviamente que tiene el mérito de los compiladores en algo en algo grande Enrique porque esto de las 300 páginas yo cuando lo había anunciado pensé que iba a ser algo más acotado pero cuando Miguel me manda el informe final el libro final en realidad estamos ante algo deporte realmente significativo que es útil para nosotros para los sociólogos sin duda y que puede ser interesante como ventana de entrada para que otros que no están dentro del campo bueno se aproximen a esta profesión tan rara a la cual nosotros abrazamos esta profesión tan extraña que genera tantas resistencias y que tiene y que está viviendo un momento muy particular yo no puedo dejar de leer el libro sin situarme en un contexto de dificultad que podemos conversarlo después o sea no quiero asumir el libro desde un lugar no problemático yo lo leí bajo esa perspectiva y me parece que es un libro que llega en un muy buen momento se lo necesita por el momento en que lo estamos viviendo se lo necesita porque tampoco hay tantos antecedentes de una compilación de este tipo más allá de aquellos trabajos de Alfredo de Randonián en los 90 me corrigen si me salteo alguna cosa pero la memoria me lleva a una compilación que hicieron Marco Superviel y Diego Piñeiro allá a fines de los 80 que se llamaba Los trabajos en la sociología que era una cosa parecida entre recuperar temas y recuperar trayectorias y yo no recuerdo una actualización entre otras cosas porque bueno es un campo social disciplinario totalmente diferente entonces es muy necesario es muy oportuno en ese sentido y como decía Alejandra logra sintetizar voces perspectivas pluralidad la riqueza o sea la complejidad del campo sociológico finalmente no todas las disciplinas se piensan a sí mismas y de alguna manera este es un rasgo de la sociología nuestra naturaleza de identidad problemática nuestra naturaleza de identidad inestable antes ahora y siempre vamos a navegar un poco en esa incomodidad hace que tal vez desde el campo social y desde el campo de la sociología existan este tipo de libros que pueden permitir varias cosas por un lado una disciplina que se piensa a sí misma para reconocer sus problemas ese es un camino después una disciplina que se piensa a sí misma una disciplina social que se piensa a sí misma un poco para ser puerta de entrada y poder reflejar el espíritu de una época ese es otro camino yo creo que el libro está más alineado a la primera opción que a la segunda pero eso es un rasgo muy característico de pensarnos y de repensarnos porque siempre estamos en un lugar inestable entonces es un libro oportuno es un libro necesario es un libro robusto es un libro que yo conté Enrique 28 artículos tal vez haya que sacar el manifiesto que hay del colegio de sociólogos entonces quedaría en 27 artículos que no todos hablan de Uruguay eso también hay que hay que decirlo para quien esté escuchando y quiera también encontrar alguna reflexión del campo profesional desde otros países latinoamericanos más cercanos y más lejanos pero me gustaría viendo el tema del libro rescatar tres o cuatro ideas que que a mí me gusta me gustaría por lo menos colocar en la extracción esta que podemos hacer de la lectura del libro en primer lugar a lo largo de distintos artículos hay como un esfuerzo por construir esta idea de la historia del relato de las peripecias de los antecedentes de nuestra disciplina en el país que algo hay Marcos y Jerónimo y otros tantos han ido reconstruyendo a lo largo del tiempo pero que me parece que se recupera acá se repite se reitera pero sobre todo se recupera esto de la construcción del lugar del lugar de la disciplina y yo creo que este libro también deja sus huellas en la construcción de eso tal vez en 10 años o en 15 años cuando lo volvamos a leer encontremos en el libro una cuestión de utilidad para ver el momento en particular en el cual fue elaborado en segundo lugar el libro objetiva una cantidad de cuestiones sobre todo sobre el peso disciplinar sobre el peso que nuestra disciplina tiene en el mercado de las profesiones científicas corrobora algo que ya sabemos que básicamente el grueso de nuestra inserción está en el ámbito público con un predominio de la inserción en el ámbito público no académico pero con un peso también de la inserción académica esto son cosas que se revelan en los datos a partir del censo pero que me parece que es muy central como para una sociología de la sociología y en la cual nos movemos casi todos no exclusivamente pero sí mayoritariamente y me parece que eso marca mucho la trayectoria y la construcción del campo de la sociología en casi todos los países pero sobre todo de la sociología en el Uruguay hay alguien que da ratos no en todos los trabajos pero muchas veces recupera un poco esa vieja tensión no resuelta ese viejo problema de que la disciplina en realidad es una pulseada entre la destreza técnica y la capacidad para el pensamiento crítico esa idea de que que bueno que oscilamos entre esas dos cosas a veces sin solución a veces sin resolución a veces sin tener conciencia que el aumento de la capacidad de una va en detrimento de la otra más allá de nuestra voluntad y cuanto más expertos y técnicos somos más inhibidos estamos de la posibilidad de un pensamiento crítico y viceversa a veces el pensamiento crítico lo ejercemos muchas veces sin demasiado sustento sin demasiada desperticia hay alguien que recorre no son muchos pero vuelve a esa lectura a esa tensión que me parece interesante que no habría que perder hay un grito desesperado ahí desde el arranque porque Dennis Merklin más que un grito tal vez un reproche establece reprocha que por qué la sociología en el Uruguay no se ha volcado más a la exploración a la exploración etnográfica o a las investigaciones por inmersión o sea hay todo un costado de desarrollo disciplinar que tanto Dennis como Verónica recuperan con mucha fuerza en un libro que justamente se presenta pasado mañana sobre la vida detrás de la línea de la pobreza pero que es algo que está desde sus intereses pero que él vuelca y traslada con mucha fuerza y después no quiero dejar de mencionar que Marco Superbiel lo dice con todas las letras la sociología ha perdido el alma a lo largo del tiempo no solo la sociología uruguaya y ha perdido el alma porque hemos pasado a ser productores de información social y nos hemos olvidado de las preguntas importantes sobre todo de las preguntas comunes y nos hemos descuidado también de privilegiar los criterios de interpretación Marcos dice que hemos perdido el alma es una afirmación discutible otros pueden decir que la hemos comercializado podemos decir muchas cosas pero es un señalamiento interesante en términos de que hay algo todavía en la construcción del campo disciplinar del pasado que nos sigue interpelando hoy en día y eso es un buen lugar como para repensar cosas desde el punto de vista de la estructura yo quiero hacer dos comentarios más a cuenta de otros hay una parte del libro que me parece sensacional francamente que yo invito más allá de que los trabajos o las aproximaciones estén más logradas o menos logradas que es esa idea de recuperar el trabajo profesional desde la primera persona hay algunos relatos vivenciales sumamente interesantes hay otras partes del libro que recupera esto que decía Alejandra el mundo el libro revela el mundo de la construcción de la enseñanza de la sociología en la enseñanza media que debemos confesarlo es un mundo para nosotros desconocido lejano absurdamente desconocido y absurdamente lejano porque es un mundo que debe estar en vinculación constante permanente y armada sistemáticamente en la relación con el mundo universitario con la formación universitaria porque aparte ahí en el mundo de la enseñanza secundaria se juega también el prestigio el gusto la conformación de la pasión por la disciplina yo leí cosas estupendas en la segunda parte y también hay algunas reflexiones que hace Alejandra en la tercera parte sobre la cuestión de los desafíos pedagógicos yo recomiendo especialmente esa parte porque es muy interesante se aprende mucho hay algunos recorridos sobre cómo era la sociología en el Uruguay a partir de testimonios en la década del 70 y posteriormente quizá haya algunas cuestiones de estructura que bueno pueden digamos no hacen demasiado ruido no problematizan el libro pero de a rato me quedó la sensación de que las reflexiones sobre cuestiones institucionales o las reflexiones sobre los desafíos profesionales las cuestiones estrictamente profesionales o los problemas profesionales con los desarrollos temáticos o investigativos pudieran aparecer como muy mezcladas no estaban claras en la repartición de la estructura tal vez en la cuarta parte en la parte final en la que se habla de América Latina esto quede un poco más en evidencia porque ahí hay justamente desde el manifiesto del colegio de sociólogos hasta la declaración llamada de interpelación de época que hace Claxo hasta un estudio de opinión pública específicamente desde Argentina hasta la sociología del trabajo la sociología rural en América Latina y una encendidísima defensa de la tecnocracia de la tecnocracia social que hace Fernando Figueira que imagino que en esa forma un tanto empecinada y dogmática debe querer también solventar algunas de las dificultades de identidad ayuda pero me parece que es un texto muy desafiante también capaz que ahí hay algo que entre esos componentes no logra finalmente articularse fácil porque no es fácil la articulación porque es un libro insisto complejo grande yo no veo ahí mayor problema por último tal vez uno pueda echar en falta algunas voces en esto yo entiendo yo entiendo que tampoco el libro tiene el propósito de ser una reconstrucción representativa y perfecta de todo el campo disciplinario en el Uruguay está claro pero algunas voces tal vez echen en falta quizá las voces de los propios estudiantes de los que hoy en día están construyendo vocación y asimilación por la sociología que es una vocación seguramente muy distinta a la de mi generación o quizá no tanto pero me parece que podría haber sido interesante esas figuras o esas vocaciones encierne que pudieran tener un reflejo para darle mayor riqueza al libro tal vez los sociólogos más jóvenes o los jóvenes investigadores o los jóvenes profesionales que están en distintos campos quizá desafiados por otras perspectivas teóricas por otras cuestiones metodológicas y hasta de época no tienen un lugar demasiado claro demasiado enfático dentro de la de la perspectiva del libro curiosamente los que están en el ámbito privado tampoco en ese mundo pequeño que es el mercado que son las empresas de opinión pública esas son muy visibles pero que puede estar en otros espacios aunque sean menos menos representativos más allá del papel de Diego Moles pero en otros lugares que puedan dar cuenta fundamentalmente de lo que hacen de cómo lo hacen y hasta dónde los dejan hacer cosas tampoco hay un trabajo que reconstruya la práctica profesional de los sociólogos en el mercado de opinión pública teniendo tantos allí porque hay un trabajo de opinión pública sobre Argentina y las tensiones y las dificultades pero no de Uruguay me parece que ahí los compiladores o uno de los compiladores estuvo un poco perezoso y no se animó a entrar en materia pero ahí comparten hay una tradición brutal en el Uruguay de ese rol de la sociología en la construcción de distintos emprendimientos de opinión pública que seguramente han cambiado a lo largo del tiempo que están desafiados por otras lógicas que tal vez hubiera sido interesante conocer y por último tal vez uno extrañaría las trayectorias de aquellos que estuvieron en contradicción con los lugares de trabajo donde no pudieron realmente digamos donde se pelearon donde no pudieron donde se frustraron donde se decepcionaron que tal vez nos diga cosas no solo de cómo la sociología es demandada sino de los límites de la sociología en función de los lugares porque es una disciplina que se puede desenvolver mejor o peor según el ámbito según la demanda según cómo los demás también la miren la consideren la valoren sobre la base después de una reflexión que podemos hacer en torno a un conjunto de dificultades que yo veo que la disciplina puede tener en Uruguay y en todos lados esto es un poco lo que quería decir y bueno felicitarlos por el libro por el trabajo es una compilación estupenda es un libro gigante y es un libro que insisto que se puede leer en esto que decíamos pero cuando se empieza a leer en entre líneas cuando se empieza a leer en esos pequeños espacios sobre todo en esas recuperaciones más vivenciales es un libro como para tomar muy en serio hay insumos como para tomar muy en serio y replantearse cosas para todos independientemente del lugar en el que se esté trabajando así que muchas gracias por la invitación muy bien muchas gracias Rafael vamos a pasar a una de las voces entonces de las que reclamaba Rafael es decir bueno la inserción profesional un poco la visión desde ese lado desde el lado de la opinión pública desde el lado de los estudios de mercado desde la visión profesional de consultoría que era otra de las patas que quizás no está en el libro que tiene que parte de lo que el colegio está tratando de trabajar o que estamos trabajando desde el colegio justamente tratar de incorporar que en el congreso haya mayor presencia de actores que no han estado habitualmente dentro de de los congresos bueno vamos acercándonos lentamente y entonces le doy la palabra a Mariana Pomiés que va desde ese lado digamos bueno muchas gracias Eduardo y muchas gracias a todos por la invitación para mí fue una sorpresa que me invitaran a bueno este coloquio yo soy socióloga egresada de la Universidad de la República pero luego de mi egreso he estado bastante lejos de la facultad no así de la docencia porque bueno Eduardo decía yo doy clases en la Universidad Católica pero también doy clases en la UDELAR en Facultad de Ciencias Económicas en el Instituto de Postados he dado clases en la URT he dado clases en la Universidad de Montevideo y desde hace más de 15 años quedo y tengo muchas horas de clase en distintas instituciones pero nunca me tocó dar clase en la facultad donde me formé y me gustó mucho que me invitaran para poder volver a acercarme y me gustó mucho que me obligaran a leer el libro confieso que no sé si lo hubiera leído si no me hubieran puesto en esta situación capaz que tengo ahí algo medio de negación de mi filiación de mi vínculo original pero me gustó mucho leerlo en primer lugar porque me reencontré con mi historia y con mi formación yo entré a la facultad en 1991 padecí el primer año de facultad en Derecho Miguel Serna me daba clase en las catacumbas de la facultad de Derecho en Primero de Facultad y lo sufrí terriblemente inauguré el segundo año de facultad el local que hoy tienen precioso y que era un gran galpón lleno de agujeros que se llovía y tenía clases con paraguas durante dos años y si llovía mucho se suspendían las clases porque estaba todo inundado y nosotros le llamábamos la Fontana de Trevi porque antes había sido Emilio Fontana pero bueno leyendo el libro me reencontré con la historia de mi formación me encontré con profesores que escribían ahí y con compañeros de facultad con el artículo con el que más me sentí identificada fue con el de Diego Moles que fue mi compañero de facultad y que además era el único que escribe desde el ámbito privado se me juntaron ahí las cosas pero lo disfruté mucho y cuando yo leía el libro yo decía pucha dentro de 20 años dentro de 30 años cuando alguien quiera saber cómo iba la sociología antes del coronavirus porque estoy seguro que el mundo va a cambiar después del coronavirus va a ser un hito que seguramente va a marcar muchas cuestiones y ahí los sociólogos van a tener mucho para escribir y para hablar sobre el tema pero me parecía lo miraba desde hoy y lo miraba también desde el futuro es una linda recopilación de lo que fue la historia de la sociología en el Uruguay y la dificultad que tuvo y que sigue teniendo para legitimar la profesión yo cuando entré a facultad por supuesto que mis padres me miraban como algo raro pero nadie tenía ni idea que hacían los sociólogos y alguno esboza que eso ha cambiado yo sigo diciendo fuera del ámbito académico que soy socióloga y me miran como diciendo ¿qué harás vos? como me ven en la tele saben que comento encuestas pero no tienen ni idea lo que puedo hacer aparte de eso y creo que es importante este tipo de acciones y de documentos para ayudar a legitimar la profesión y a construir una imagen de sociólogo como un cientista social que tiene una especificidad porque incluso los propios sociólogos fuera del ámbito académico cuando intentamos explicar qué es lo que hacen los sociólogos nos solemos vincular con otras disciplinas bueno viste que el psicólogo hace esto bueno nosotros hacemos esto otro y a mí me parece que el libro intenta desde la legitimación resaltar algunos hablan de la mirada del sociólogo que viene de Bordier que viene de otros autores pero que en la vida cotidiana de los sociólogos a veces se nos olvida de defender y de presentar cuando presentamos nuestro trabajo entonces me gustó mucho esa búsqueda de legitimación y ese marcar la especificidad del sociólogo ¿por qué? porque como bien dice el libro y en eso me ha parecido muy interesante la sociología tiene un campo de acción vastísima los sociólogos nos formamos con una base muy rigurosa en la metodología y en la teoría pero yo creo que la facultad consciente o inconscientemente lo que te dice bueno es de acá en más busca tu campo de acción perfeccionate y volver específico en algún área ¿no? y eso que para algunos puede ser bueno es muy generalista yo creo que es una virtud porque la formación que recibimos es generalista pero muy rigurosa en los aspectos claves que tiene que tener el sociólogo en una metodología muy estricta y en un marco teórico que apoya los caminos que se sigan después y yo creo que en eso la facultad ha sido y sigue siendo una buena formadora entonces me parece que el libro intenta mostrar eso de forma muy interesante y nos dice que convivimos los sociólogos con un montón de otros profesionales nuestro trabajo tal vez salvo fuera del departamento de sociología es permanente con profesionales de otras disciplinas y tenemos nuestra mirada específica hay una autora que dice lo que yo hago lo podrían hacer otros profesionales de otras áreas pero la mirada que yo pongo que tiene que ver con la formación sociológica esa mirada es única y por eso es lo que tenemos los sociólogos que pelear para construir en la sociedad los economistas tienen una fama y una y una este wow parece mucho y tienen su mirada específica la mayoría de la gente no entiende que pero nadie la discute los sociólogos tenemos que siempre estar defendiéndonos y argumentando bueno me parece que el libro es una buena herramienta para apoyarnos en ese tipo de actitud me gustó mucho pensar que lo leyeran también los estudiantes este libro porque es una buena perspectiva de cuáles son los campos de acción que van a tener cuando yo entré a la facultad y si bien hace mucho tiempo yo creo que todavía debe seguir pasando uno entra y dice bueno ¿qué voy a hacer como sociólogo? tengo claro lo que me gusta cuáles son mis inclinaciones pero ¿dónde voy a terminar ya ni siquiera trabajando porque los jóvenes se imaginan que van a tener un millón y medio de trabajos pero ¿dónde voy a terminar caminando o en qué áreas de actividad? y el libro muestra ese vasto campo en actividades muy diversas y comparto con Rafael que le falta la pata del ámbito privado si uno mira los números que muestran ahí que fue lo primero que miré obviamente el capítulo de cómo nos distribuimos los sociólogos en términos sociodemográficos descubrir que el 80 y pico por ciento trabaja en el Estado bueno es un dato ahora es un problema también porque el Estado es limitado ¿sí? si siguen saliendo sociólogos aunque Verónica Filar dice son cada vez menos no va a haber mucho lugar de inserción salvo que prioricemos también la formación para el campo privado ¿no? creo que ahí va a estar el futuro de los egresados de la facultad entonces me parece que ese panorama que muestra ese mapa de las posibilidades que tenemos los sociólogos es muy estimulante ¿sí? porque también una cosa interesante es que los sociólogos solemos reconvertirnos esa formación tan vasta que nos da en teoría y en metodología que nos permite salir hacia afuera también nos da la posibilidad de reconvertirnos en otras áreas de nuestra actividad y eso me resulta muy interesante para un abogado para un profesional más tradicional a veces es difícil reconvertirse en su profesión en otras áreas para el sociólogo es una posibilidad y eso me parece muy bien mostrado en el libro me gustó mucho la estructura y disfruté lo que dice Rafael el capítulo de las experiencias o de los testimonios me gustó muchísimo ahí me fui identificando con pequeñas cosas con Diego Moles es con el que más me identifiqué pero me identifiqué con pequeñas cosas de otros profesionales y me pareció muy interesante y pensando en lo que le falta la verdad es que lo disfruté y me costó pensar bueno ¿qué le agregaría? yo creo que sí le falta una mirada desde lo privado le falta la mirada desde ¿qué podemos hacer los sociólogos en otras organizaciones ya sea empresas hay algunos testimonios de ONGs también pero creo que ahí también hay mucho para para seguir profundizando y que si el libro pudiera tener una segunda parte se debe eso ¿no? y nada la verdad que espero que sea leído y que tenga su difusión pero yo creo que todavía va a ser más útil para el futuro es un testimonio que queda para adelante sobre cómo construimos la profesión en Uruguay todas las dificultades que tuvo y todos los vastísimos campos de acción y todo lo que se ha hecho hasta ahora es un testimonio futuro y por eso lo valoro mucho muy bien muchas gracias Mariana vamos a darle el paso al otro representante del norte que tenemos desde Salto Mauricio Tubío para que también daga su su respuesta su presentación buenas noches a todos y a todas muchas gracias por la por la invitación de participar en la presentación del libro la verdad que que sí al igual que lo que ha sido la mayoría sorprendió la extensión del mismo pensaba en algo que era más corto y cuando me lo mandó vi que era opa no era tan no era tan sencillo digo sencillo digo y corto en ese sentido me pareció interesante y por supuesto que el libro recoge las dificultades que tiene estructurar y condensar a partir de en este caso a partir de un congreso a partir de diferentes mesas a partir de diferentes interlocuciones entonces digamos en ese sentido lo convido para el temblor tratar de amalgamar y condensar en bloques ese trabajo pero lo que sí me parece interesante es primero decir para yo creo empezar por el final yo creo que este libro sí lo deberíamos leer todos aquellos que tenemos alguna afinidad con la sociología y sobre todo a partir inclusive de las circunstancias actuales que nos poco a poco nos interpelan más algunos de los compañeros que que pusieron anteriormente decían que comentaban eso digo no que son tiempos bastante complejos y que de alguna forma va a impactar inclusive sobre la forma de hacer sociología digo de la forma de interpretar las relaciones las relaciones humanas fíjense que estamos en una en una plataforma virtual montada a partir de relaciones de personas que nos conociéramos antes presencialmente pero no sabemos qué pasaría si todo esto hubiera comenzado virtual en algún momento algún día simplemente digo como como pregunta que me hago ¿no? ¿qué pasa si no nos conociéramos personalmente muchos de nosotros? por lo tanto me parece que el libro relata a partir de su de su devenir justamente estas dificultades dificultades que no son únicas de Uruguay tengo en este momento participo de un claxo y la principal queja es que muchas carreras de ciencias sociales principalmente Centroamérica se están cerrando en universidades públicas y he escuchado también a algún ministro brasileño diciendo que quiere estudiar sociología o ciencias sociales lo haga en forma privada pare para hacerlo pero que tendría que sacarse de la enseñanza pública las ciencias sociales por lo tanto digo de alguna u otra manera de alguna u otra manera la enseñanza de la sociología y la aplicación de la sociología tiene ciertos problemas coyunturales por decirlo de alguna manera digo pero que justamente como como cientistas que somos y nos interpelamos que el libro va en ese sentido sobre nuestra profesión asumiendo quizá lo que comentaron alguna ausencia más de opinión pública u otra u otra asignación dentro del Estado dentro de la enseñanza etcétera creo que todavía cuesta contar que lo que hace un sociólogo mucho menos que antes pero si todavía cuesta de hecho la creación de la facultad en el interior fue en contra de la enseñanza de la sociología porque la carrera de sociología estaba y cuando se crea la facultad en el año 91 92 se cierra la carrera de la sociología y se abre la licenciatura de ciencias sociales cuento eso como una anécdota pero justamente de alguna forma es un desafío y yo creo y yo creo que eso lo habíamos hablado con varios colegas justamente en ALAS y en otros congresos que deberíamos quizá intentar renacer la sociología como carrera como disciplina nuevamente en el interior como es rescatando ese sentido útil rescatando ese sentido necesario y rescatando justamente las especificidades que tiene que es relatado en cada uno de algunos artículos como la sociología de género de territorio y justamente la sociología en Salto nace justamente en el año 89-90 cuando se cierra la espinillar y una serie de conflictos comienzan a expresarse y estando Alfredo Randonea en el Consejo de la Facultad de Derecho porque sociología estaba dentro de Facultad de Derecho en esa época es que logramos justamente avanzar Enrique fue docente nuestro Enrique Mace fue docente coordinó también la unidad de estudios regionales que la sociología sale muy pegada a la investigación también aquí en 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 lo que era la regional norte ahora tiene un nombre más largo y eso eso es otra característica nuestra aquí de la la universidad en el interior de que cada 12 o 13 años nos cambian las ordenanzas y hicimos algo nuevo entonces también nos cuesta explicar eso ¿no? entonces en ese sentido creo que el libro rescata y rescata esas vicisitudes que tiene la la construcción disciplinaria el contar qué es lo que hace un sociólogo el contar justamente fuera del ámbito eh público que puede hacer un sociólogo privado en el interior imagínense imagínense digamos donde las empresas de opinión pública son menores donde justamente eh lo que lo que generalmente se dice bueno de los temas o conceptos que maneja un sociólogo puede hablar cualquiera ¿no? o como yo le digo en mis clases de clases sociales podemos hablar en un bar tomando vino y seguramente hablemos muchos opinarán sobre clases sociales pero diferente es como concepto como como construcción entonces a mí me parece que el libro en ese sentido eh vuelvo al principio debería ser leído por la gran mayoría de justamente de estudiantes egresados y docentes y y repito justamente eh no me acuerdo que lo decía si lo decía Rafael que que justamente eh conoce un poco y nada sobre la enseñanza de la sociología fuera fuera de la universidad inclusive ¿no? que se hace en secundaria digo yo me acuerdo de un curso de sociología rural en el liceo eh ya no se da más por supuesto eso entonces eh entonces justamente creo que el libro debería contribuir a eso debería ser difundido con ese sentido debería ser estimulado eh justamente no lo digo en su totalidad pero eh a al a su uso para la enseñanza para el rescate el rescate justamente de de la profesión el rescate de de nuestro que hacer y bueno y y paro por acá digo que ya van ocho minutos y y dejo para una una segunda parte eh charlar algo más muchas gracias muchas gracias mauricio eh la idea es hacer una una segunda ronda breve eh y aprovechando un poco lo que lo que han pedido incluso varios y varias eh y que se ha rescatado también como una experiencia que que la impulsó Miguel como presidente del colegio de sociólogos y que que realmente ha tenido una respuesta muy interesante que es lo de la sociología en primera persona entonces si les parece tratar de entrar en en una ronda corta hacer una especie de sociología en primera persona desde los ámbitos que ustedes que ustedes trabajan es decir bueno desde la inserción profesional que tienen la diversidad que tenemos en en este en este panel eh que podrían rescatar o que les interesa rescatar del ejercicio de la sociología eh desde el lugar que cada cada uno cada una lo lleva lo lleva adelante bien eh hacemos la ronda en el mismo orden Alexandra Capoca sale eh en primera instancia bueno muy bien bueno los he escuchado muy atentamente y la verdad que eh me han aportado cantidad de elementos para reflexionar y en la línea de lo que ahora Eduardo fui tomando nota y en la línea de lo que Eduardo propone eh ustedes recordarán que esto de la sociología en primera persona por ejemplo en en mi humilde aporte hice como una suerte de análisis comparativo y complementario entre enseñar sociología en facultad de ciencias sociales y enseñar en formación docente y en relación a esto voy a arrancar diciendo lo siguiente mi vocación inicial es la docencia después salí a pensar cuál era la asignatura que quería dar y me afilé a la filosofía porque era la que me permitía dialogar más con los chicos de secundaria eso lo tenía claro quería los chicos de secundaria y quería una asignatura que me permitiera hablar con ellos pensar con ellos en conjunto ahora bien miren que interesante simultáneamente a qué hago el profesorado de filosofía no pude negarme entregarme una pasión y es hacer la sociología o sea a ver si ustedes me entienden lo mío tuvo que ver con una vocación y con una pasión y les quiero contar que cuando estuve en el camino por eso quiero señalar tomarlo de Mariana y decir el libro si es un testimonio pero da cuenta de un rumbo por eso yo dije para todos porque cuando uno mire el índice y a mí esto me es muy útil para los chiquilines de secundaria para los muchachos de formación docente y para los de la universidad solo mirando el índice ustedes saben que el sujeto que tiene esta vocación y esta pasión que les quiero decir que hay muchos jóvenes que tienen esta vocación y esta pasión no es un caso excepcional el mío es muy común esta vocación y esta pasión y hay un momento dado en ambas carreras o cuando uno lo está transitando que llega un momento que uno dice hacia dónde voy cómo las conjugo y con este libro y solo con el índice por eso dije para todos solo con el índice podemos empezar el sujeto en esa suerte de conflicto cuasi existencial puede empezar a encontrar el camino de dónde puede terminar porque yo les quiero decir que donde yo terminé en mi carrera nunca me lo imaginé y quien dio el puntapié para que yo termine no fue tanto mi vocación porque eso fue una carrera lineal sino que fue mi pasión que fue la sociología y en este libro nosotros nos encontramos las posibilidades que los muchachos vean género que vean las posibilidades de las redes que vean los organismos internacionales que vean muchas más cosas que en la cotidianeidad no se ve o que cuando le preguntan a un profesor qué es la sociología y qué hace usted como sociólogo el profesor responde lo que en el momento se le ocurre y lo que en esa ocasión intenta dar respuesta otro elemento clave que me parece fundamental para la enseñanza tiene que ver con las miradas lo que hacía mucho hincapié Mariana y es que a medida que va avanzando el curso de enseñanza de sociología no importa dónde el profesor comienza cuando es sociólogo a denotar claramente que el mismo objeto que se ve cotidianamente o que por ejemplo en formación docente el mismo texto de Durkheim que se da que es educación y sociología en pedagogía se da de una manera y en sociología y en la educación se da de otra y el alumno con sorpresa se los tengo que confesar no es ni siquiera asombro ya es con sorpresa dice pero yo lo di la semana pasada en pedagogía y ahora lo estoy dando en sociología de la educación y es otra mirada entonces me parece que también ese elemento se puede traslucir a partir del libro voy a contar un me parece que vale la pena una anécdota entre todos estos años que he dado clase van les cuento 32 años dando clase en estos 32 años dando clase una vez en el IPA es bien breve la anécdota un grupo de física que ustedes se imaginarán como es la impronta del estudiante de profesorado de física sumamente científica y cuando llegó mitad de año un alumno me pidió la palabra eran 10 nada más y me dijo profesora le quiero decir algo le quiero decir que estuvimos debatiendo nos convenció yo dije ¿los convencí de qué? ¿de qué convencí a estos chiquillos? nos convenció que la sociología es una ciencia bueno vuelvo a lo mismo de Mariana esa impronta teórica y metodológica que tenemos desde la facultad de ciencias sociales cuando nos paramos frente a los alumnos parece ser que está visible y está permanentemente latente y los convencemos aún a los más duros aunque nuestra asignatura se los quiero aclarar pertenece a lo que es un núcleo común o a veces entra dentro de lo que se llama ciencias de la educación porque la sociología de la educación es una ciencia de la educación y entonces no está en el profesorado dentro de las disciplinas específicas de mayor interés entre los estudiantes cuando me dijeron nos convenció quiso decir es importante su materia es importante nos convenció que es una ciencia entonces usted tiene una asignatura que es seria la vamos a respetar por último ¿qué le falta al libro? bueno para mí faltan dos cosas pero no es para marcar lo que falta sino pensar en futuras ediciones porque siempre hay que pensar en el futuro y es ¿qué pasa cuando el que enseña sociología que es lo que pasa en la ANEP no es ni profesor de sociología egresado ni sociólogo yo les quiero decir que esta situación es una de las situaciones más comunes que hay en este momento en este país y quiero decir que se ha concursado por efectividad y los primeros lugares en sociología no lo han sacado ni sociólogos ni profesores de sociología lo han sacado maestros ¿qué pasa cuando el que da la disciplina no tiene la formación específica de la disciplina? esa voz sería muy interesante de ser rescatada porque eso ha traído una nueva configuración de la enseñanza de la sociología en formación docente y otra cosa otro elemento que también para mí es muy interesante tiene que ver con que nosotros acá tenemos a Enrique Pasey deberíamos estar de alguna manera agradecidos de tener la historia viva viviente y vivaz mirá los tres viva viviente y vivaz de la sociología me parece que en una próxima edición tendría que haber una suerte de entrevista o entrevistas varias a esas voces vivas vivientes y vivaces de la sociología como aporte de todo lo que ha sido la historia y toda la trayectoria de la sociología en el Uruguay gracias Miguel y gracias a todos muchas gracias Alejandra hablando de historia viva viviente y vivas y en esto de la primera persona y anécdotas si habrá para decir desde el lado de Enrique ¿no? Enrique Bueno gracias Alejandra no merezco esa figura que levantaste pero bueno yo trataría de recuperar el sentido de conversatorio que nos convocaron hay veces que el tiempo nos hace exponer pero no intercambiar y no discutir entre nosotros que me parece que es lo más rico pero bueno ahí quedará para seguir pensando y convocarnos nuevamente si es cierto quiero decir que me preocupó lo que levantaba Paternay acerca de algo que yo no lo encontré quizás no me retuve de lo que decía Marco que la sociología ha perdido el alma yo discrepo y esta movilización intelectual que ha significado el Congreso y lo que significa el libro es lo que justamente se opone a que la sociología ha perdido el alma al menos la sociología en Uruguay y los sociólogos uruguayos yo me empecé a involucrar con la sociología allá por 1967 es decir del siglo pasado yo venía y era eso que el ex estudiante de derecho después de aburrirme tres, cuatro años en la facultad de derecho y buscar el sentido de meterme en el derecho abandoné y por así fue una casualidad que alguien me recomendó que probara otra cosa y como me había ido bien en el examen de sociología de primer año de derecho que lo di con Ganón tuvo un buen recuerdo y fue ese déficit vocacional que tenía lo encontré por allí en un seminario que se hacía en la facultad de humanidades en la ciudad vieja y que lo hacía en un seminario de investigación que lo hacía el doctor Garmento ahí empezamos fíjense la rigidez que yo tenía como estudiante de derecho los códigos aprender todo de memoria todo aquello entrar a algo como la sociología una cosa tan vivaz tan de tan de 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 base teórica y de discusión de todo lo que era las metodologías y la investigación bueno después ya salimos del seminario se crea la licenciatura a través de la dirección del instituto del viejo instituto de ciencias sociales con el doctor Hernández del padre del padre de Alfredo y por allí bueno nos recibimos de sociólogos y constituimos la primera generación de sociólogos del Uruguay con alguna otra gente que no quiero citar pero se puede de alguna manera saberlo y vino la dictadura casi que algunos no nos querían dar el título firmado por las autoridades anteriores sino que querían firmar las autoridades nuevas de la dictadura fue una cosa increíble así que vuelvo a insistir aquellos que perdimos el alma yo creo que no eso no es porque todas las historias que cada uno tiene respecto de esto buscando cumplir una vocación que tenemos me parece que el alma está muy presente el espíritu está muy presente después de que se cerró la facultad yo me fui a a Perú a la Universidad Católica de Lima me dio una beca a Claxo volví cuando podía de alguna manera y me llegaban noticias yo no pude hacer una tesis sobre Uruguay desde Perú porque estaba revisando los correos y todo lo que alguien me podía mandar de datos para hacer mi tesis en Perú era imposible tuve que hacer una tesis sobre un tema de Perú la reforma industrial del gobierno Velasco Alvarado fíjense en lo que tuve que hacer y como casi que pierdo el alma haciendo eso ¿verdad? bien volví volví a Ciesu todavía estaba en dictadura trabajamos ahí con mucha gente amiga y entrañable Danilo Graciela Tayloretti Mercedes Quijá una serie de gente que sería muy largo de citar se viene a la democracia empezamos a reunirnos en el colegio de abogados en el año 84 todavía no había caído la dictadura y empezamos a reunirnos en el colegio de abogados en la calle Colonia el colegio de abogados me acuerdo que nos prestaba el local porque ahí estaba Pérez Pérez y otra gente que estaba muy preocupada por la cuestión de las ciencias sociales en la facultad y preparando la vuelta a la facultad a la universidad democrática ahí estaba Jerónimo Graciela Prat una serie de gente Teresa Herrera una serie de gente que probamos o desayamos volver a recrear la sociología bueno se abre la facultad después voy a ser rápido breve constituimos se crea se decreta la constitución de la facultad de ciencias sociales yo constituí el primer consejo de la facultad de ciencias sociales ahí estuvo la presidencia de Williman y después seguimos trabajando constituí fui director del departamento de cirugía hay una cosa que realmente me congratula mucho de haberlo planteado y ideado fue las reuniones de investigadores que hicimos en las brujas en el año 2000 por allá que constituyó un libro por eso este congreso y este libro me acerca me remueve mucho aquel pasado ¿me explico? hicimos creo que a partir de esas reuniones que se propuso bajo mi dirección ya va en la 15 edición de las reuniones y 15 libros me parece muy interesante esto después de estar en la dirección del departamento me jubilo yo soy de Melo vuelvo a Melo más bien por un amarre familiar esposa de Melo los nietos y todas las historias por eso el alma siempre está presente y jugando con la sociología ahí hay un llamado para constituir el Centro Estudio de la Frontera me presento y lo gano para mí la frontera uruguayo-brasiliana es muy entrañable implica mi infancia mi juventud todo esto muy cercano a Brasil todo lo que es Brasil para nosotros es muy entrañable la historia como así puede ser para Mauricio la frontera argentina se me ocurre me gustaría Mauricio charlar una vez y compartir estas experiencias y bueno después vino el llamado para la casa Universidad de Cerro Largo y presenté esa que es la dirección así como ven el alma sigue y propuse hacer una reunión de investigadores de los cientistas sociales del noreste y lo hicimos en la laguna Merín justo acá casi en la frontera uruguayo-brasileña viene gente de Rivera de Taguarembó todos los cientistas sociales y ya van dos publicaciones de esas reuniones era una manera de afianzar todo lo que era el grupo el colectivo los cientistas sociales del noreste es muy necesario y ahí vamos y ahora estoy trabajando con Mariana Porta y con Amalia de Taguarembó en lo que es la tercera publicación de esa reunión pero me pasa una cosa curiosa y es la anécdota que quisiera terminar estamos editando esa publicación de una reunión que fue en noviembre del año pasado pero yo dije vamos a sacar un libro cuando estamos en plena pandemia y como la pandemia como se dice ahora la biopolítica todo lo que es la infectología está determinando la vida de la sociedad con ese aislamiento la pérdida de confianza la pérdida de responsabilidades entre unos y otros todo esto va a tener que redefinirse y yo dije bueno vamos a tener que hacer una publicación que sea un puente para la próxima reunión pero que integre el quehacer cuando hemos estado impactados por la pandemia así que por ahora quería dejar acá y agradecerles la atención a estas cuestiones personales pero que tiene que ver un ida y vuelta con institucional yo no separo lo personal de lo institucional tiene que ver y así nos fuimos constituyendo y construyendo la disciplina y nuestra profesión gracias muy bien muchas gracias Enrique Rafael bueno gracias tenemos que hablar en primera persona ¿no Eduardo? yo les voy a contar algunas historias donde el alma estuvo en juego Enrique varias veces por suerte no se entregó pero algunas veces quedó quedó machucada a ver para que la historia personal o para que el relato en primera persona pueda tener una utilidad un poco más interesante que la simple anécdota diría tres cosas en primer lugar a mí me ha tocado trabajar en lugares muy tremendos muy raros muy insólitos al mismo tiempo muy comunes de sentido común en donde el ejercicio profesional cuando uno trabaja en determinado lugar y tiene que como decía Mariana compartir con otros y formar equipos y compartir disciplinas y estar mirado por los ojos de otros o estar bajo las expectativas de otros para la resolución de algunos problemas ahí se dan procesos interesantes en donde operan esos diferenciales donde uno hace valer mejor dicho esos diferenciales de formación de perspectiva tiene siempre como la pretensión de sería muy interesante en algún momento poder reconstruir las cosas que hacemos y cómo las hacemos y cómo nos va yo entiendo que esto tiene más que ver con una sociología de la sociología con una sociología de las profesiones más allá que sabemos que estamos en distintos lugares que tenemos muchos desafíos que hay espacios potencialmente todavía no desarrollados pero cuando uno cuenta la historia desde digamos las historias situadas y ahí podría haber muchas anécdotas y muy largas y muy interesantes efectivamente ese oficio del sociólogo aparece pero aparece en muchos casos con límites y con peleas y con contradicciones que marca el campo en el cual uno está trabajando o marca las expectativas de los demás hace poco firmamos un convenio cuando estábamos en facultad con la asociación uruguaya de fútbol con Felipe Arosena y un equipo en donde investigamos el fútbol en el Uruguay una cosa distinta y una cosa absolutamente cercana para la vida de nosotros y fue un vínculo muy interesante porque de pronto en la asociación uruguaya de fútbol descubrieron el discurso de los sociólogos vieron que era útil y fue una cosa súper interesante hasta el momento en que obviamente nosotros no decíamos lo que ellos pretendían que dijéramos de algunas cosas sobre todo de interpretación de algunos fenómenos culturales entonces el sociólogo en prácticas situadas o el sociólogo en el Estado me imagino también que el sociólogo en los espacios de las empresas de opinión pública en algún punto en estas cosas en primera persona hay mucha cosa para contar de los límites de lo que no se puede decir de la dificultad de la discrepancia producto de la naturaleza de nuestro enfoque y de nuestra disciplina me parece que ahí hay algo interesante que no se lo vamos a pedir al libro que el libro no intenta ni siquiera resolver pero es esto ¿qué hacemos? ¿dónde lo hacemos? efectivamente ¿cómo lo hacemos? ¿cómo podemos aportar con otros? y me parece que ahí tengo la sensación que en este proceso de crecimiento de institucionalización de la disciplina de expansión en los últimos años hay cosas bien interesantes para rescatar y tal vez ahí en esos lugares situados la disciplina puede tener sus fortalezas tal vez no las vemos porque nosotros solo podemos estar en un lugar o en dos lugares no tenemos manera de mapear todo y muchas veces no hablamos en profundidad con colegas que están en puntos diferentes a los nuestros pero bueno ahí me parece que es una es una dimensión interesante cuando hablamos en primera persona o yo pudiera hablar en primera persona aparecen también los desafíos de lo académico y los límites de lo académico esta cuestión hay veces cuando Marcos decía de perder el alma en realidad estaba haciendo una metáfora perder el alma de la sociología quiere decir esas cosas de las preguntas constitutivas de esas preguntas sustantivas que definen la interpretación o la posibilidad de interpretación de una época en base al eje de reflexionar sobre las bases del orden social la integración la sociabilidad los conflictos las contradicciones aquellas cuestiones como más estructurantes que seguramente son más del quehacer académico no solamente pero más que hacer del quehacer académico y hablando en primera persona uno muchas veces oscila entre una especialización interesante y sofisticada o una generalización también más o menos interesante y sofisticada y de a ratos tengo la sensación de que el propio trabajo académico muchas veces no ayuda a desentrañar algunas de las claves del presente desde una perspectiva sociológica a veces tengo esa sensación en primera persona de que decimos muchas cosas pero no las cosas que debiéramos decir como para poder esto este desafío de situar como dice el libro el oficio del sociólogo en tiempos de cambio bueno y cómo son esos tiempos y cómo son esos tiempos en Uruguay y cuáles son los factores o los fenómenos esenciales de la época constitutivos de la época que nosotros podemos mirar desde algún lugar y aportar hay veces tengo esa sensación más allá de que el campo académico en Uruguay es muy rico muy vasto muy amplio y que muchas veces lo que hacemos no logra dar esa respuesta pero puede ser un problema de sensación y me parece que ahí es donde conecta con la reflexión que hacía Marcos que no es perder el alma sino que a veces nos olvidamos o a veces estamos exigidos por lógicas de producción académica que nos hacen perder de vista eso y voy a hablar en primera persona también ya no desde el trabajo profesional el que pude haber tenido o del trabajo académico ahora sino más bien como del ciudadano situado o del sociólogo situado en el espacio público en el mundo más abierto en disputas interpretativas y es ahí donde yo tengo la preocupación que es una preocupación sobre la hostilidad que siento con respecto a la sociología la competencia que la sociología tiene producto justamente de los cambios sociales porque hoy es una disciplina que tiene competidores muy potentes hoy es una disciplina que tiene mecanismo de producción de información a gran escala que tiene una cantidad impresionante de elencos interpretativos o de intérpretes que desbordan nuestro campo desde las neurociencias desde los economistas desde la psicología social desde el psicoanálisis la psiquiatría o sea hay una profusión de saberes que compiten hay muchos más desafíos en términos de la producción de datos y la circulación y hay una red de interpretación o de disputas interpretativas mejor dicho que han cambiado las reglas de la producción académica y que uno no encuentra justamente o como síntesis de todo eso en los grandes debates políticos o en los grandes debates públicos no encuentra voces sociológicas potentes y no es un problema de cada uno de nosotros ni siquiera es un problema de la enseñanza de la sociología sino que justamente es un tema típicamente de época conforme interpreto que hay en cierta medida un decrecimiento en el interés por la comprensión o por la interpretación social que uno lo puede ver en una cantidad de fenómenos vinculados con rasgos de época no quiero dar muchos ejemplos de esto pero noto un desinterés una cierta hostilidad ideológica en el campo más abierto estoy hablando del campo situado cada uno de nosotros en un trabajo o en el aula o en la formación en donde obviamente compartimos esas visiones sino en un espacio mucho más abierto no sé si a ustedes les pasa pero cuando están situados y uno lo ve a mí me insultan en las redes por mi profesión no sé si a ustedes les pasa entonces que me insulten a mí no me preocupa pero que me insulten por mi profesión sí me preocupa o sea que insulten a mi profesión y eso uno lo puede tomar en chiste lo puede tomar en broma pero hay veces no hay insultos tan claros pero sí hay desconfianza ciertos recelos que no son simplemente circunstanciales yo creo que asistimos a esta cuestión del decrecimiento de la explicación o de la interpretación de lo social producto que estamos viviendo también en sociedades de referencia mucho más individuales y los discursos sobre lo social no logran rápidamente una traducción una llegada un interés en términos de relatos que permitan una pugna interpretativa una pugna de distinto tipo y eso debe ser un tema de reflexión un tema también de estrategia por lo tanto si uno habla en primera persona esto como síntesis cuando uno trabaja profesionalmente situado ocurren cosas súper interesantes y la disciplina es valorada a veces con cierto recelo con cierta desconfianza con cierto prejuicio pero también con cierto interés y las cosas que surgen en el saber con otros o en el compartir equipos con otros con otros saberes situados creo que permitiría y sería muy interesante poder hacer en algún momento una sistematización no de los temas en los que estamos no cómo nos va cada uno de nosotros sino efectivamente qué hacemos cómo lo hacemos y cómo nos va luego este desafío también de que lo académico te pueda dar cuenta de algunas claves de época y lo tercero es esto capaz que es una sensación muy personal pero cuando uno está situado en un espacio ideológico político y social mucho más abierto y circula por ahí nota en la distribución en la división del trabajo intelectual público que ahí tenemos una debilidad tal vez nunca hayamos sido lo suficientemente fuertes en el Uruguay que haya sido que sea una debilidad congénita pero me parece que tenemos un campo mucho más complejo del que podíamos tener antes y hay que hacer esfuerzos de disputa interpretativa mayor en ese sentido en ese sentido del desafío que yo puedo interpretar seguramente la preocupación de Marcos y la sugerencia que Marcos hace que todo eso se puede tramitar o se pudiera tramitar en la medida en que mucho más que en la especialización o en la hiperespecialización nosotros recuperemos algo de esas preguntas iniciales algo de esas preguntas fundamentales y que logremos construir discurso a partir de allí esas son las tres cosas que quería comentar de lo que pudiera ser una sociología en primera persona Muy bien muchas gracias Rafael quedan las últimas dos intervenciones para hablar de esta de esta primera persona le toca a Mariana Pomies que bueno desde el otro lado probablemente tenga también sus sus anécdotas y sus vivencias Bueno gracias primero en primera persona lo primero que me viene es después de escuchar a Alejandra con esa pasión que hablaba de su pasión ¿no? recordar que yo llegué a la sociología yo no tenía ni vocación ni pasión era una novedad cuando yo entré a facultad y como buena adolescente me fui a la novedad en el 91 y ahí terminé por la novedad y descubrí esa pasión que vos decías tan apasionadamente en el ejercicio ¿no? mucho tiempo después de recibirme descubrí que me gusta lo que hago haciéndolo y creo que eso es algo que les reclamo a los docentes que tuve a lo largo de la carrera durante toda la carrera y Diego capaz que lo padecía él era más grande que yo porque éramos de la misma generación pero él es mucho más viejo que yo tal vez no lo recibía tan fuerte pero durante los cuatro años de carrera siempre nos dijeron era el 91 los sociólogos no tienen mucho campo de acción los sociólogos se van a morir de hambre ustedes que están acá estudiando era como un sacrificio para el sacrificio ¿no? y a mí me pegó mucho por eso cuando tuve la primera posibilidad de entrar a una empresa a trabajar todavía era estudiante en el 94 dije bueno si me voy a morir de hambre y me aparece un trabajo me decían pero es en una empresa privada y yo decía sí pero los otros me dicen que me voy a morir de hambre así que voy a tener que entrar a la empresa privada y fue terrible porque mis compañeros me hicieron la guerra por entrar a Cifra y además entré en plena campaña electoral 94 elecciones entré tres meses antes de las elecciones pero yo lo que sentía es que o agarrate del barco que pasa o después no va a pasar más nada ¿no? y gracias a Dios que lo hice y gracias a Dios con el tiempo fuimos descubriendo que los sociólogos tenían mucho campo de acción y creo que el gobierno del Frente Amplio ayudó pero en algún momento en el 2004 o 2005 estábamos buscando sociólogos ya estaban todos ocupados en el 2005 2006 los sociólogos y los asistentes sociales estaban en pleno empleo pero creo que fue una vocación muy difícil para mí porque la situación no era propicia y fui descubriendo en el ámbito de lo privado la vocación y disfrute de ser socióloga que es lo que a mí más me gusta de ser socióloga hoy es la posibilidad que me da estar en investigación de trabajar en temas tan diversos Rafael hablaba del estudio del fútbol nosotros hicimos el campo para ese estudio sobre el fútbol lo que disfruté yo que soy futbolera ese estudio ya había trabajado varias veces para un equipo grande que no es el mío había trabajado para Peñarol y era un tema que ya había disfrutado en su momento pero lo que me gustó es hacer grupos motivacionales con los hinchas de las barras bravas de Nacional y Peñarol más allá de que después les hayamos dado el informe no saben lo que se perdieron fue espectacular pero el ejercicio de la sociología en empresas de investigación me ha dado la posibilidad de pasar por distintos temas de investigar y conocer a los uruguayos de los aspectos futbolísticos sobre cómo educan a los hijos cómo ven a las marcas ahora estoy haciendo trabajo sobre cosméticos las mujeres y el cuidado de la piel y de repente paso a la atención de la salud y qué votan los uruguayos para las elecciones departamentales y cómo vemos al coronavirus y la posibilidad de trabajar en distintos temas a diferencia de lo que yo de pronto veía como estudiante que era la especialización en una única área para mí ha sido un placer y yo creo que dentro de la formación de facultad y acá me salgo de mi experiencia personal y me voy como a un tema que me preocupó viendo el libro y mirando la currícula de la facultad de ciencias sociales y de sociología en particular la facultad no está formando a los sociólogos para entrar al ámbito privado si uno mira lo que es la currícula y mira ese énfasis que yo valoro muchísimo en la teoría y en la metodología hoy por hoy creo que la facultad y la formación y yo como profesional nos debemos la honestidad de decirle a los estudiantes que si seguimos creciendo como carrera y eso está buenísimo hay que aprender a insertarse en otros ámbitos y la facultad tiene que preparar a sus egresados para entrar al ámbito privado si entramos a un ámbito privado y no conocemos cómo funciona una empresa no conocemos las estructuras organizacionales no hay formación en investigación de mercado que es un área muy importante para el sociólogo en el mundo y la facultad hoy no da formación más que metodología pero tiene sus particularidades no lo está dando en opinión pública vi que hay una materia pero no me quedó muy claro mirando la currícula si es optativa o es obligatoria pero es un tema fundamental en la formación me parece que tenemos nos debemos y la facultad y yo ahora me involucro aunque no estoy ahí porque soy socióloga y soy egresada de ahí la honestidad de mostrarles a los estudiantes que por ahí hay un campo de acción muy importante y mucho más vasto porque el Estado es limitado la academia es limitada las políticas públicas dependen del gobierno de turno pudimos tener un gobierno con mucha énfasis en políticas públicas pero podemos llegar a tener gobiernos que no lo hagan y ahí los sociólogos pierden un montón de campos de actividad que han tenido en estos 15 años y que han hecho cosas espectaculares y me ha tocado desde el lado de la consultoría trabajar con ellos en el ámbito público y colaborar pero yo creo y vinculando mi experiencia con el libro y con lo que Diego lo dice en su artículo también lo dice Teresa Herrera y de alguna manera lo dice Verónica Filardo y también Marco Superviel aunque lo que dice es que el colegio debería colaborar el colegio de sociólogos en determinadas cosas y mejorar se olvida que una de las cosas es preparar y mostrar desde lo académico y desde la formación qué puede hacer un sociólogo en el ámbito privado qué tenemos para aportar a las empresas porque si de verdad queremos como dice ahí los sociólogos de alguna manera mejorar las estructuras sociales y mejorar si no nos metemos en el ámbito privado le estamos dejando esa mirada propia de los sociólogos a otros profesionales que se apropian de nuestras posibilidades que usan parte de nuestras teorías y las apropian y es un campo que debería ser nuestro los sociólogos tenemos mucho para aportar en las empresas en las organizaciones en el ámbito privado y nos tienen que preparar para eso Muy bien muchas gracias Mariana vamos a dar la intervención a Mauricio la última para cerrar esta ronda de los panelistas si tienen alguna pregunta algo como para ir cerrando también desde otro lado también es bienvenido Mauricio bueno gracias si escuchando a los colegas digo como es interesante ver como varía la posición y la percepción de lo que es la propia profesión inclusive como esta es bastante diferenciada inclusive entre entre colegas que justamente que por ahí debería ser más cercanas la primera conclusión que me parece que 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 me lleva a lo que hemos charlado es que quizá la agenda sociológica es bastante más permeable a la agenda cotidiana de lo que pensábamos y nos lleva a ir eso nos lleva a una velocidad me parece que que en cierta forma nos apura nos empuja nos contextualiza o nos demanda a respuestas rápidas y bueno y creo que eso justamente contra se contradice un poco con cuando uno aprendía en el grado ¿no? en ese sentido que la sociología tenía una agenda propia se decía recuerdo a alguien haber dicho eso agenda propia en el sentido de de velocidad ¿no? de temática etcétera volviendo a lo que es justamente lo que se nos pidió de hablar desde un punto de vista un poco más en primera persona bueno en mi caso no había sociología fue pelear como estudiante entrando derecho para que hubiera sociología luego eso como ya comenté la carrera con la creación de la facultad se pierde que para mí es un gran déficit y pena luego la luego la facultad continúa haciendo cosas y es de la y es la facultad que de alguna manera las facultades sociales instaura los posgrados es la primera que lleva un posgrado al interior la primera que lleva una maestría al interior pero sí con las dificultades pero con una ventaja convive convive con otras ciencias en un mismo local en un mismo edificio en un mismo tiempo pero a su vez de convivir con otras ciencias como también ya conté tuvimos experimentos de todo lo que se le ocurrió a la universidad de la república en lo que puede ser descentralización tipo de gestión tipo de co-gobierno lo que se les ocurra no lo voy a contar ahora porque creo que lleva bastante tiempo y eso no tiene mucha resolución pero la la enseñanza de la sociología creo que de alguna manera el colegio de sociólogos tiene mucho para hacer por ahí justamente en esa visibilización de la profesión es cierto que que se forma con cierta con cierta matriz pero en este momento yo quisiera comentarles por ejemplo que la que ciertas materias de la carrera de ciencias sociales sociología y trabajo y trabajo social es tomada por no más o menos de cuatro o cinco carreras al mismo tiempo de diferentes índoles de diferentes facultades por lo tanto digamos también esa hibridación que se dio esa esa prueba constante que nos someten que nos han sometido aquí en el interior yo digo sometido porque también somos partícipes de eso no somos digamos ajenos integramos órganos de gobierno con gobierno pero pero de alguna forma digamos el devenir de la enseñanza de las ciencias sociales no ha ido separado no está separado y no está siendo separado de ese devenir de la propia universidad y por lo tanto creo que como colectivo de sociólogos podemos pensar un poco más allá de justamente lo que es nuestra función específica como en mi caso como docente investigador pensamos también quizá más como un rol protagónico u otro rol dentro del en este caso del interior del país bueno muchas gracias muy bien muchas gracias Mauricio antes de darle la palabra a Miguel para dar un cierre a este conversatorio creo que nos llevamos muchos deberes obviamente agradecer todos los comentarios positivos todos los debes que nos quedan y también ya que estamos invitarlos a participar en el colegio de sociólogos porque también se necesita que esas visiones estén presentes que prendan un poco ese fuego que hay adentro digamos porque por alguna razón a partir del libro han salido y a partir del conversatorio han salido las distintas visiones y que es importante que estén entonces está hecha la invitación también para la participación para involucrarse para dar ideas para llevarlas a donde corresponda para dar cabida a esas demandas a esas visiones distintas que aparecen y un poco lo que Fabiana pone también en el comentario y que lo mencionaba Mariana el tema de las nuevas tecnologías de análisis de datos Big Data o la Data Science todo lo que se va todas las nuevas dimensiones de recolección de datos que se dan a partir de redes sociales y las interacciones es algo que tenemos ausente que como profesión no las estamos adoptando o no en forma masiva y es otro de los elementos que creo que es importante que tengamos así que les agradezco a los panelistas la participación le doy paso a Miguel para dar el cierre y muchas gracias Bueno yo sin más sin alargarlo mucho pero quiero agradecerle primero que nada a todos los autores que aceptaron participar del libro no nos fue sencillo en corto tiempo lograr y probablemente algunas de las ausencias también tienen que ver con que no todos asumieron en poco tiempo poderse sentar a leer agradecerle a los panelistas a cada uno de ustedes algunos que nos conocemos personalmente otros que no pero porque en realidad creo que plantearon muy bien lo que era el espíritu del libro que no era pensado como un libro clásico de investigación de dar una resolución sobre una cosa en particular sino mirar nuestra profesión y mirarla probablemente con los mismos desafíos que la miraron quienes primero lo empezaron desde quienes los primeros empezaron con la sociología tratándola de diferenciar en Europa de otras ciencias y en interlocución con otras ciencias con la biología etcétera pero también quienes las empezaron en el país que en realidad las empezaron desde la universidad pero también al mismo tiempo con una perspectiva de y con las mismas preocupaciones que hoy nos estamos planteando quienes muchos de ellos estamos en la academia de cómo traspasar fronteras y hoy hay muchas fronteras que están traspasadas por suerte que no estaban en mi época cuando escuchaba a Mariana dije sí, claro y bueno y si fueran la mía o la Rafael las fronteras que todavía no estaban pasadas incluso dentro del Estado que solamente eran academia ni siquiera era el Estado y hoy como bien dijo Mauricio por suerte la tenemos traspasada en el territorio en el Estado en el sector privado en el sector de la ONG en la enseñanza y quería no dejar de mencionar uno en particular que aparece en el libro pero no aparece explícitamente aunque todos sabemos que está probablemente con esto quisiera mencionar una pequeña anécdota cuando yo estaba estudiando en el departamento de sociología algo que aprendí o que era parte de esas vivencias cotidianas eran los estudiantes de sociología casi egresando pasando golpeando aquel viejo garallito del viejo instituto preguntando por a dónde puedo ir a los lugares más insólitos yo conocí gente antes de que fuera más fácil circular que bueno tenía como antes de que viniera el boom de China que quería ir a China yendo a todos lados y por qué señalo esto porque el Uruguay pasado y el Uruguay presente convive con una inmigración muy fuerte y además lo ha reconocido y se ha reconocido probablemente en esa diferencia del Uruguay del 50 con el Uruguay de hoy ese Uruguay pequeño que tiene una migración y tiene una migración calificada muy grande y esa migración calificada llevó en distintos momentos en distintas generaciones acá tenemos Rick lo llevó a trasladar fronteras en el libro no tienen ni por qué saber pero probablemente lo sepan en la parte internacional y no fue por casualidad muchos uruguayos que trascendieron su frontera desde Uruguay o desde fuera de Uruguay como Denny Merckler que lo llevó al exilio y está allá en Francia pero sigue interlocutando y eso es una historia de muchos uruguayos probablemente la sociología no sea ajena a otras disciplinas que también lo sufren pero nació internacionalmente y esa frontera también es una frontera presente también es una frontera que nos genera un capital hacia afuera pero también hacia adentro nos hace pensar y bueno y no quería dejarlo de pasar eso porque cualquiera que ha estado y cualquiera que conoce todos tenemos algún vínculo con algún uruguayo en el exterior la sociología no ha sido ajena ese tema y no quería dejarlo no quería dejarlo de plantear porque esto ha generado muchas veces muchos ruidos pero bueno a veces buenos y a veces totalmente negativos entre los que están afuera y los que están adentro y me parece que esa mirada no ha sido menor y poner una sección internacional en un libro que se habla y en un congreso que era nacional también tenía un sentido de por qué la sociología desde los inicios y en su continuación se vinculó con ese mundo exterior y bueno nuevamente agradecerle me alegro o nos alegramos con Eduardo que el libro que por lo menos haya tenido receptáculos sobre cuál era su sentido que no era su sentido dar cuenta de todo inclusive teníamos mucho temor de poner esa esa sección que es una parte del libro sobre lo de primera persona porque también a veces puede generar sensibilidades por qué ponemos a uno no ponemos a otro etcétera pero bueno también era una provocación para mostrarlo de otro lado y si se leyó así bienvenido sea muy bien muchas gracias a todos entonces damos por finalizado agradecimiento especial a los panelistas y a todos los que estuvieron muchas gracias gracias saludos aplausos gracias 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 gracias